Miguel, bueno, primero, ¿cuáles son las bases de este acuerdo, de este convenio marco que se firmó entre la Secretaría de Cultura de la CGT y el Gobierno de la Nación? Bueno, como vos decís, es un convenio marco que va a ser un disparador de muchos otros convenios que van a cerrar cada una de las organizaciones que integran la CGT para, como aporte y ayuda de toda índole que va a brindar el Ministerio de Cultura para los espacios culturales en las organizaciones gremiales. Además, obviamente no termina ahí, sino que fue mucho más importante. Ustedes vieron los funcionarios que vinieron, todo el gabinete del Ministerio de Cultura, más los funcionarios de la Biblioteca Nacional, funcionarios de Patrimonio, de Museo. Estuvimos recorriendo nuestra sede, todos los espacios importantes, como el Salón José Ignacio Rucci en el quinto piso, el Salón Saúl Ubaldini en el cuatro, estuvimos en el Museo de Evita en el tercer piso, estuvimos en el tercer piso también en la biblioteca y el archivo histórico, en fin, todos los lugares y estamos acá también, todos los lugares donde necesitamos el apoyo técnico, el asesoramiento de profesionales que el Ministerio de Cultura y otras áreas del gobierno nos ofrecen para poder mejorar este edificio que está propuesto y estamos trabajando fuertemente para que sea declarado monumento sindical de los trabajadores a nivel mundial por la UNESCO. A eso quería ir, Miguel. ¿Usted cree que es un momento clave y certero para declarar? Porque el Ministro habló de la defensa patrimonial de la Confederación General de Trabajos Públicos. ¿Usted cree que en esta etapa puede ser clave eso de cara a la democracia y a la historia que tiene este edificio? No creo que lo saquemos este año, es un proceso muy engorroso. Nosotros venimos trabajando hace ya bastante tiempo con la asesora del compañero Daer, que es la compañera Adriana Rosenberg, que tiene una amplia experiencia en la cuestión internacional, puesto que fue jefa del sector de Uniamérica, que es la internacional donde nosotros estamos afiliados. Así que tiene un conocimiento de la diplomacia, de las relaciones internacionales y ella está junto con la gente de cultura de la CGT, estamos trabajando en conjunto para reunir todos los requisitos, ya nos hemos reunido con el Ministro de Cultura, con el Ministro de Educación, con el Ministro de Turismo, en fin. También estamos reuniendo todos los requisitos como para que la UNESCO declare a la sede de la CGT con este salón histórico donde pasó, donde hubieron grandes debates, grandes discusiones, tomas de posiciones que tuvieron que ver con la vida política del país, más, diríamos, el hecho de que Evita estuvo descansando aquí hasta el año 55 por decisión de ella, que quería que sus restos descansaran en la sede de la CGT. Esta CGT, el terreno fue donado por la Fundación Eva Perón y fue inaugurado por el General Perón en el año 50. O sea, tenemos una historia y tenemos argumentos históricos que validan esto que nosotros pretendemos que es un reconocimiento internacional al movimiento obrero argentino. Miguel, uno, y lo llevo al pleno presente ya, recorriendo los distintos parques de diversiones que hay en la provincia de Buenos Aires y demás, el Parque de los Niños, Poseidón y demás, el Parque de la Costa. Usted fue una de las actividades que más se vieron perjudicadas, sino la más perjudicada en la pandemia. ¿Sintieron el apoyo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Cultura? Es lo que termino de decir en mi discurso, el agradecimiento tanto al Ministerio de Cultura que con sus becas ayudó a los trabajadores que no tenían relación de dependencia, que trabajan por jornada, por reunión, en fin, trabajadores que no tenían relación de dependencia. Ellos, con las becas que generó el Ministerio de Cultura, más otros planes, ayudaron a mitigar los efectos de la pandemia. Nosotros nos cerraron dos años, directamente nos cerraron. Y si no fue una masacre, fue gracias a las políticas activas del Gobierno Nacional. La implementada a través del Ministerio de Trabajo, con los ATP, que ayudó a pagar el sueldo de los trabajadores, con la prohibición de despido, con la ayuda que brindaron a las empresas en crisis para mantener las fuentes de trabajo. Por supuesto, ¿cómo no voy a estar agradecido? Y eso fueron cosas, como yo decía hoy, situaciones extraordinarias que pasaron durante el Gobierno de Alberto Fernández, durante nuestro Gobierno. Recibir el Gobierno con una deuda escandalosa, atraer, trascartón a los tres meses, una pandemia que duró dos años, trascartón la guerra, después de eso una sequía de 100 años. Y a pesar de todo eso, nuestro país, los diferentes sectores vienen creciendo, lo anuncian las propias cámaras empresarias. Entonces, nosotros escuchamos los medios hegemónicos, y es lo que decía, no nos pueden bajar la autoestima, diciéndonos que está todo mal. No está bien todo, pero tampoco está todo mal. Uno cuando recorre el Gobierno anterior, y específicamente en la sección cultura, se encuentra con una serie de episodios que llevó adelante el Presidente anterior, que van en contra un poco de lo que ustedes pregonan. ¿Está en riesgo hoy la cultura argentina de cara a un nuevo proceso electoral? Obviamente, si la derecha es Gobierno, no solo eso está en riesgo. Está en riesgo los derechos de los trabajadores. Está en riesgo las cosas que ellos mismos dicen que rápidamente van a poner en marcha. Sacar las indemnizaciones, sacar las vacaciones pagas, sacar la ultratividad de los convenios, destruir el movimiento obrero argentino, destruir nuestro modelo sindical, que es el que garantiza el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Porque vos podés tener los derechos, pero si no tenés quien lo haga cumplir, o si no tenés la capacidad para hacerlo cumplir, no te sirve de nada, es letra muerta. Gracias, Miguel. No, por nada. Gracias a ustedes, muchachos.